Otro tema que ha surgido también este fin de semana, bueno, este estalló en el Fondo de Cultura Económica que dirige el escritor Paco Ignacio Taibo II. Ahí en resumen, les invito a que pasen al portal porque esta es una investigación que hizo mexicanos contra la corrupción y la impunidad y la liga contra el silencio de Colombia. A ver, les voy contando. Resulta que Paco Ignacio Taibo II nombró a un señor que se llama Nahum Montt en Colombia como director del Fondo de Cultura Económica de México en Colombia. Sí, este lo que descubrió mexicanos contra la corrupción y la liga contra el silencio es que este señor Nahum Montt formó una empresa llamada Muisua SAS con el objetivo de prestar asesorías y consultorías de cualquier tipo a sociedades colombianas y extranjeras. El asunto es que entre los cuatro accionistas de esta reciente recién empresa o empresa recién creada está el hijo del director del señor Nahum Montt. Y todavía más, el señor director del Fondo de Cultura Económica en Colombia le dio a la empresa de su hijo contratos. A partir del 15 de abril le empezó a dar contratos por 216 millones de pesos colombianos y luego le dio otro contrato por asesorías y así se la llevó. Paco Ignacio Taibo II, el director del Fondo de Cultura Económica en México, dijo que sí. Reconoció que este en diciembre de 2019 citó a este hombre a México, pero dijo que efectivamente encontró cosas oscuras, raras, pero que no lo ha podido correr. Porque si lo corre, entonces le saldría más caro recuperar el dinero que ya habría utilizado indebidamente y que por eso no lo ha corrido. Pero que nada más pase lo del coronavirus y lo va a correr. Está muy interesante la investigación. Está ahí en el Fondo de Cultura, perdón, en Mexicanos contra la Corrupción. Lo pueden ver también a través del portal ClaroDirectoMX.com. Está a su disposición. Gracias. Gracias.